Angustiado Yo me sentí en el proceso Fuertes vientos han pasado sobre mí Caminando entre espinos y tropiezos Pero veo huellas que van delante de mí He tenido que llorar en el desierto Ya no tengo lágrimas dentro de mí Hay procesos que me han dejado marcado Cicatrices que no he podido borrar De las batallas que me ha tocado pelear Tragos amargos me ha tocado saborear El enemigo quiere verme destruido Por más que intente sé que no lo va a lograr Porque Dios ha prometido estar conmigo Si Él va conmigo yo no voy a renunciar Angustiado me sentí En el proceso Fuertes vientos han pasado sobre mí Caminando entre espinos y tropiezos Pero veo huellas que van delante de mí He tenido que llorar en el desierto Ya no tengo lágrimas dentro de mí Hay procesos que me han dejado marcado Cicatrices que no he podido borrar De las batallas que me ha tocado pelear Tragos amargos me ha tocado saborear El enemigo quiere verme destruido Por más que intente sé que no lo va a lograr Porque Dios ha prometido estar conmigo Si Él va conmigo yo no voy a renunciar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.